Hola, mi nombre es María Mónica Cruz, soy la directora de Ocico Pet Care. Ocico Pet Care es una empresa colombiana creada por un grupo de amantes de las mascotas y en la cual consideramos que los perros y los gatos no son solo mascotas de compañía, sino que además hacen parte de nuestra familia. Ocico.co es un portal web donde las personas pueden ingresar y encontrar diferentes artículos para las mascotas, como es alimento, artículos de aseo, snacks, productos tecnológicos como GPS y monitores de actividad, entre otros. ¿A cuánto no les ha pasado que por ejemplo un domingo se quedan sin comida? Con Ocico Suscription Care ya eso no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque pueden seleccionar una frecuencia en que les va a llegar el concentrado. Esto quiere decir que según la frecuencia seleccionada, se debe evitar automáticamente la tarjeta de crédito y la persona recibirá su pedido en la puerta de su casa. Él es Bongo, está conmigo hace cuatro años y ella es Trufa, es una adoptada, la rescatamos hace más o menos dos años y medio. Viven con nosotros, prácticamente son los hijos de la familia. Básicamente Bongo y Trufa fueron la inspiración para haber creado Ocico.co, donde pueden encontrar una gran variedad de marcas y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!